Que hay comunidad, estoy de regreso con este vídeo. Algo extraño. Un hecho insólito y macabro a la vez, fue instalado en el kilómetro 33 de la carretera federal, Mérida Progreso, en altas horas de la madrugada, fue colocado un altar satánico. Con dos animales decapitados, lo que se supone que es un rito satánico. Nadie que pasara temprano, en su mayoría ciclistas y caminantes, pudo cimbrarse de miedo, al ver el altar sobre un trapo rojo había una pequeña cabra blanca desmembrada y cada pata. Amputada a dada uno de los cuatro puntos cardinales, así como le sacaron las tripas y el corazón, en un acto desalmado que no tiene nombre. Por lo cual al ver los hechos la policía, levantó el hecho, para no alarmar a los pobladores. ¿Será un acto de satanismo? ¿Será solo algo que unas personas solo hace? Para llamar la atención comenten ustedes mismos, suscríbanse al canal, comenten y compartan.